Proporcionalidad inversa La proporcionalidad inversa es parecida a la directa pero al revés Tengo 20 kilos de comida Para gatos La pregunta es ¿Cuánto le toca a cada gato? Gatos, kilos Si tengo un gato ¿Cuánto le toca al gato? 20 kilos, se lo tiene que comer todo, se va a poner así Si tengo 2 gatos, lo tengo que repartir ¿Cuánto le toca a cada uno? 10 Si tengo 4 gatos ¿Cuánto le toca a cada uno? 5 Si tengo 5 gatos ¿Cuánto le toca a cada uno? Y si tengo 10 gatos ¿Cuánto le toca a cada uno? Y si tengo 20 gatos ¿Cuánto le toca a cada uno? 1 kilo ¿Qué operación he ido haciendo? Pues he ido dividiendo los 20 kilos entre el número de gatos que tengo 20 entre 1, 20 entre 2, 20 entre 4, repartiendo En las magnitudes que tienen proporcionalidad inversa lo que se cumple es que el producto de las dos es siempre el mismo 20, 20, 20, 20, 20, 20 y 20 ¿Qué son los kilos que tengo? ¿Vale? Fácil ¿No? Ahora bien Ahora bien, ahora bien, ahora bien ¿Problema? El problema es O lo que os van a pedir es el problema No cuánto le toca a cada gato Sino Con la comida que tengo A cada uno De los cuatro gatos Le tocan 5 kilos ¿Vale? ¿Cuánto le tocaría A cada uno Si tuviera 10 gatos Primera manera de hacerlo Con una regla de 3 Inversa ¿Vale? Si tengo 4 gatos Y a cada uno Le tocan 5 kilos Si tengo 10 gatos A cada uno Le tocan X kilos ¿Cómo se resuelve? Pues Esto Por esto Tiene que ser igual Que esto Por esto Si en la directa Es en cruz En la inversa Es en línea ¿Vale? 4 por 5 Igual A 10 por X El 10 pasa dividiendo Y queda 4 por 5 Partido 10 Que es 2 kilogramos Por gato ¿Vale? Otra manera de hacerlo Es calcular el total ¿Vale? ¿Cuántos kilos tengo en total? Pues sería 4 gatos Por 5 kilos Son 20 kilos Y ahora para saber Lo que le toca A cada gato Divido los 20 kilos Entre 10 Que son 2 kilos Me sale lo mismo Y con fracciones Es más divertido todavía Porque Si tengo 4 gatos Y a cada uno Le tocan 5 kilos A la otra Le tengo que dar la vuelta Porque es inversa Es decir Pondría Aquí los kilos Serían X kilos Y aquí los gatos No No, no Aquí los kilos Y aquí los gatos ¿Cómo despejo la X de aquí? Que es lo más divertido La X pasa multiplicando aquí El 5 pasa multiplicando aquí Y el 4 pasa dividiendo Tampoco Ay, ay, la que estoy leando Ay, ay, que me mareo ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? En la fracción A ver 4 gatos 5 kilos No me sale de ninguna manera Me tiene que quedar 20 entre 10 ¿Qué hago? ¿Se os ocurre o no? ¿Qué estoy haciendo mal? Esto ya lo habéis dado El año pasado Lo mismo Pero yo no me acuerdo Yo como solo aprendí así y así Yo con fracciones no No me maneja Tiene que dar 20 entre 10 ¡Hala! Ya está Que no es con fracciones 4 por 5 Tiene que ser igual A X por 10 ¿Vale? En la directa Es con fracciones Dividiendo Y en la inversa Es multiplicando 4 por 5 Tiene que ser igual A X por 10 Me queda Que 20 es igual A X por 10 Y X es igual A 2 kilogramos Este método De hacer las cosas Que es Sabiendo la solución Me tengo que inventar Un método Para llegar a ella Se llama Reingeniería Y esto es Reingeniería Del conocimiento Más bien que no me acordaba Ahí me lo he inventado Pero sale Entonces este método Lo puedo usar Para hacer otro Esto lo usan En las empresas ¿Qué hacen? Que uno inventa algo Tú lo compras Miras como está hecho Y lo copias Y ya está ¿Vale? Cosa graciosa Sobre esto Dice Dice Que hay un ovni En un pueblo De Estados Unidos Que se llamaba Roswell Y que Un ovni ¿Vale? Y que encontraron Los extraterrestres Muertos Y que el ovni Tenía una tecnología Que no vea Y dicen que Los ordenadores Que están sacando Tienen ya Ordenadores Superpotentes Pero que están Sacando los ordenadores Poquito a poco Para sacarnos Más dinero ¿Qué creéis De eso? ¿En los ovni? Sí ¿Pero a dónde? En un Que se cayó uno Pero que es mentira Y yo Que no Que ni esto Ni nada De los ordenadores Que no Entonces Dicen que hicieron Reingeniería Sobre lo que tienen Los extraterrestres Para saber Como lo habían hecho Que la gente Se le va la pelola ¿Qué creéis? No